Continúa el clausura 2023 con la jornada 6. Este miércoles 15 de febrero el ART Jalapa recibe en el Alejandro Ramos al cacique de Iriangún en punto de las 6 pm. Continúa la acción cuando el Real Esteliz se enfrente a los leones azules del Managua FC a las 7 pm el día jueves 16. Los cebolleros se enfrentan en el municipal de Matagalpa a los guerreros de la Segovia. Continúan los enfrentamientos cuando el Walter Ferretti reciba a los indígenas de Matagalpa a las 5 de la tarde. Y cerrando la jornada los rojoazules del Juventus reciben a la universidad en el Estadio Nacional a las 8 pm.